Bueno, tengo que reconocer que no es la mejor luz, ni es el mejor sitio, ni es el mejor outfit Para hacer un vídeo Pero aquí estoy Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenida otro día más al canal Y hoy, con compañía Voy a enseñaros las últimas compras que hemos hecho Porque, mirad que ojeras tengo, tío, tío, tío Compritas que hemos hecho para los niños Es ropa que está ahora mismo en tienda Os voy a dejar todos los links, todas las referencias en la cajita en tienda Y quería enseñaroslas para ver qué ofrece Yo creo que es ropa muy bonita, ropa... ¡Hola gordis! ¡Oh! Son mantequilla y pan ¿Mantequilla y pan? Pero escúchame, pues vete allí, vete allí aquí atrás Haz de comer Haz de comer ahí atrás Ahora yo te dejo Es que tengo... Hay un problema Estoy invadiendo su habitación ¿Verdad gordis? Porque tengo ahora mismo la cámara puesta encima de su costinita Entonces, como no tengo trípode Pues tengo que buscar un sitio Es un dinerito Es un dinerito Tengo que buscar sitio para poner la cámara Ay no, es que ir a la cocinita O una cocinita Y se tambalea en cuanto la toque Bueno, lo que os estaba diciendo es que últimamente... Próximamente tenemos algunas comuniones Y teníamos que comprarle ropa a los niños de vestido ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Están muy ricos, eh gordis! Sí Gracias, cariño Vale Bueno, y no me alargo más Empezamos con la ropa de Álvaro Con la ropa de Álvaro Y bueno, empezamos con la ropa de Álvaro Le he comprado esta camisa Esta camisa es de Zara Tiene... A ver si me hacía un poquito más Tiene... Es súper bonita Tiene unos pajaritos ¿Vale? Se le puede remangar la camisa Que mi intención es remangársela ¡Uy! Es súper, súper, súper bonita Tiene un bolsillo aquí en el lado Y esta es la talla 9-10 años La verdad es que todavía no se la he probado siquiera Y... Cuesta 15,95 Voy a dejar esto abajo en la referencia Por si lo hay en la web o... Que como os iba diciendo es súper finita Es muy fresquita Es como una tela de lino Es como no Es que es lino Voy a mirar... La composición Pero creo que es lino Tiene toda la pinta Eh... Algodón Y... Algodón Ah, y lino, ¿ves? Algodón y lino O sea, es súper fresquita para este tiempo Camisa Eh... Para combinar esta camisa Le hemos cogido Le hemos cogido Este pantalón Este pantalón Fijaos en la tela del pantalón Que es... Es súper bonita Súper diferente No es el típico pantalón De vestir La parte de atrás Viene remangadito con un par de vueltas Y trae su cinturoncito Esto también es de Zara En la talla 9-10 Que tampoco se lo he probado Y esto cuesta 19,95 Y es ropa que está ahora mismo En tienda Creo que es como conjunto Una rica ahí vaya Que no hay niño guapo Vale, esto por aquí Esto es de Zara Vale También de Zara Lo hemos comprado Para combinar Estos zapatos Tan bonitos Fijaos en el detalle ¿Vale? Los cordones Son súper diferentes No es nada común Estos cordones Por lo menos No es el típico zapato ¿Vale? De vestir Súper formal Si no que después Lo puede utilizar Otras cositas ¿Estás jugando a las cocinitas? Sí Y el detalle atrás Que esto es como tipo polcho ¿Qué sitios quieres? Para ponerme delante Para ponerte delante Ponte venga Siento tranquila Pero no puede mover esto ¿Vale? Te pone así Ahí Y el detalle del colchito por detrás Es un aspecto grande El detalle del colchito por detrás Le viene muy bien Porque el pantalón Pues es de este tono ¿Vale? Entonces creo que le va Tanto con la camisa Como si le metemos Una camisa azul marina También quedaría Quedaría muy bien Estos zapatos También están ahora mismo En tienda Este es una talla 36 Que es la talla que tiene Álvaro Tampoco se lo hemos probado La verdad Y este salen en 19,95 Ahora vamos con Comprimar Pues vamos con Primar Y en Primar Le he cogido Estos pantalones Es el típico pantalón Chino ¿Vale? En color En color camel Con su bolsillo Muy importante Bárbaro La cintura Que le entre bien el culo Y que le ajusta la cintura Entonces Lo ajustable Los mejores Este es largo Tiene también Trae también una vuelta aquí El detalle de la vuelta Me encanta Tiene un detallito ahí Súper chulo Este es de Primar Es la talla 10-11 Y este se le queda bien Si se lo he probado Este cuesta en 7 euros Y lo había en varios colores Y para combinar Con ese pantalón Una camisa azul marina Súper sencilla Una camisita Una camisita Básica De manguita larga También remanga El detallito de la manga Y también es muy importante Si Que no así vales 5 euros O sea Una camisa 5 euros Encima tiene estos detalles Tan bonitos De que te remangas un poco Y se te ve en celeste O en otro color Es una maravilla El detalle del botoncito En el cuello también Es una camisa Que queda muy bonita Puesta Esta sí se la he probado En la talla 11-12 Y esta sí le queda bien Bueno Fijaos la calidad Bueno no lo podéis ver Porque ha liado una en el cuarto Impresionante Dime El de payaso ¿El de payaso te va a poner? Vale Bueno y después de ponerle El disfraz de payasito De Ainhoa Este disfraz Lo hicieron en la guarde Y yo se lo guardo Porque a ella le encanta disfrazarse No me enrollo más Seguimos con Primar A ver Esto era lo de Álvaro Vale En Primar Le cogí a Ainhoa Estas zapatillas De verano Por un módico precio De 8 euros Son súper bonitas Son agarraditas Al tobillo Son planas Agarraditas al tobillo Y la verdad es que el color Va estupendo Para cualquier Vestidito Cualquier Cualquier pantaloncito La verdad es que son Súper ponibles Yo las vi súper ponibles Y por 8 euros La verdad es que Son estupendo Y como todas sabemos Primar tiene Una selección Inmensa De camisetas Súper Que estoy grabando Un vídeo Venga termina Venga ya está Ya está Dame Dámelo 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 Y después de ver el concierto De trompeta De Ainhoa Sigo diciendo Que como bien sabéis Primar Tiene una selección Inmensa De camisetas Eh Pa diario A 3 euros Las de los niños Creo Y a 1,50 Dos euros Las de las niñas ¿Tiene? ¿Es de Barbie? Sí Es de Barbie Casi Hola otra vez Eh Las de niña Le cogí a Ainhoa Camiseta Espera Tiene todavía las pegatinas puestas Porque claro Es de verano Y todavía Se la he puesto Ni nada de nada Le cogí Esta camiseta Que me pareció Súper bonita Y súper ponible Estas camisetas A 2 euros Y le cogí la talla Eh Creo que La 3,4 Y tenía que haberle cogido La 4,5 Porque yo Para mi gusto Estaba un poco ajustadilla Que por 2 euros Las puede Las puede aprovechar Súper bien Vaya Y también Esta de aquí Que también es súper chula En blanca Básica Y nada Para atrás Y también En la talla 3,4 Y 3,4 Y también Costó 2 euros Así que Súper bien Y ahora Pasamos a H&M En H&M Le cogimos A Ainhoa Este vestido Sí Le cogimos Este vestido A mí me gusta Este Súper 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 Bonito ¿A ti te gusta? Sí Bueno Bueno Me pareció Un vestido Un vestido Súper Elegante Muy bonito Le probé La verdad Que le probé Unos pocos Y Yo no sé Pero a mí Los estampados Para mi niña Son muy bonitos Yo los veo En otras niñas Y digo Mira que vestidos Más bonitos Estampados Con flores Con mariposas De hecho Le probé Uno de mariposas Que lo vi Y dije Súper bonito Me encanta Pero después Se lo vi puesto Y dije Es que no No Parece una vieja Reducida Una viejecilla Venía menos Y Y como que No, no sé No sé Será porque Tiene la cara Redondita O lo que sea Que no No la veo yo Con estampados Entonces No me gusta Serán cosas mías Pero no me gusta Entonces le probé Uno rosa entero También con la espalda Descubierta Muy bonito Y le probé Este La verdad Es que era el más caro Pero es que Era el que mejor Le quedaba El más bonito La espaldita Viene así como Plissad Y por detrás Tiene La espalda La tiene más descubierta El escote de la espalda Y tiene una cremallerita Atrás Y este salió Por 29,99 Y en la talla 3,4 La talla 3,4 Aunque la gordita Todavía no tiene 3 años Pero ya tiene La talla 3,4 Incluso Ya te digo Que las Ya os digo Que las camisetas Eh Ay, qué pelo Tengo tan bonito Me encanta A ver tu pelo Ay, qué pelo Tienes tan bonita Me encanta Después os voy a enseñar La calidad en el cuarto No lo podéis ni imaginar La calidad en la gorda Vale, vale Toma Y bueno Eh, para combinar Este ¡Mami, mira! ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa! Para combinar este vestido Pues le hemos cogido Estos zapatos También de H&M Este es el número 24 Le queda Un pelincillo grande Como media Y la verdad es que También en la taller El mismo color que el vestido Y quedan súper bien Y esto es el hall Estas son las compras Que le hemos hecho Que hemos hecho Para los niños Os voy a enseñar Cómo ha dejado a Inoa El cuarto En 20 minutos 20 minutos Ya es mucho tiempo Fijaos Gordi A ver, tu cuarto ¿A qué es? O sea, esto de aquí ¿Vale? Es la mesita noche Que va aquí A ver, ven Ponte aquí este ladito Ven Vamos a enseñarle a nuestros amigos Cómo ha dejado mi gordín Su cuarto La cama Llena de juguetes Esto ahora ¿Quién lo recoge? ¿Ah, yo? ¿Contigo, no? ¿Y tú me ayudas? Vale, si me ayudas, vale ¿No? Después de ver el destrozo Que he hecho Inoa en el cuarto Pero bueno, he estado entretenida un rato Os quiero decir Que os pregunté por Instagram Story Y a ver si alguien tenía O sabía de algún tratamiento O me recomendaba algún tratamiento Para la caída del cabello Estuve leyendo y buscando información Y leí que la levadura de cerveza Era muy buena Para la piel Era buena para el sistema digestivo Porque tenía mucha fibra Y venía muy bien para las uñas y el pelo Entonces me fui a la herboristería Dije, pues bueno, porque no He empezado un tratamiento con levadura de cerveza Voy a probar durante un tiempo A ver si me noto Mejoría Porque es que es verdad Que es que se me cae el pelo Yo creo que es el estrés de la comunión del niño La que me tiene Lo que me tiene así Fui a la herboristería Y compré un bote De levadura de cerveza En cápsula No sé si la hay en otro Creo que en cápsula O sea, en pastillas Las hay en cápsula Más concentradas Lo que pasa es que este hombre No las tenía Entonces, bueno, pues Como me entró la bulla Pues las compré en pastillas Y es de la casa Sotya Vienen 600 comprimidos Y es esta Bueno, la voy a enseñar Me costó 6,10 Y son 600 comprimidos Lo único Que pone Que hay que tomar 4 o 5 comprimidos al día Con las comidas Yo me lo tomo Me tomo 2 por la mañana Y 2 por la noche Porque es que como me tome hume Te hay que tomar una por la mañana Otra media mañana Otra 5 comprimidos al día Como que no Entonces lo que hago es que me tomo 4 Me tomo 2 por la mañana Con el desayuno Y 2 con la cena Y así, bueno Pues me tomo 4 comprimidos al día Deciros Que es un complemento alimenticio Que no sustituya ninguna comida Ahí no sigue desarmando su cuarto ¿Verdad, gordi? ¿Eso qué son? ¡Libros! ¿Se lo enseñamos a nuestros amigos? Sí Vale, mira Esto es una colección de libros Ven, se los vamos enseñando a estos amiguitos Esto se los regaló mi madre A Álvaro cuando era pequeño No sé qué edad tendría Álvaro ¿Vale? Pero Y no sé la verdad Que tampoco sé dónde se lo compró Y ahora es tuyo, ¿verdad? Ahora es tuyo Y es una colección de 6 cuentos con valores Te cuenta la historia Pues de los personajes favoritos de los niños No cogía Ese cenicienta que te habla de Cenicienta Cenicienta que te habla de una historia de bondad Porque Cenicienta era muy buena, ¿verdad? Era muy buena, muy bondadosa La historia de Buscando a Nemo Te la cuenta como una historia de perseverancia y superación Es de Dori Es de Dori Es de Dori, no Es de Nemo Es de Nemo Es de Nemo Pero es de Dori Claro De Ariel Ariel que cuenta una historia de esperanza, ¿verdad? De cómo ella estaba esperanzada en ser una princesa con piernas Con piernas y con pie Con piernas y con pie Pinocho La honestidad ¿Verdad? Pinocho Se le cayó en la caña y pescó con la... Me di Con la de León Ese es Pinocho Ahora, el Rey León que cuenta una historia de responsabilidad ¿Verdad? ¡Mira! ¡Mira lo que hay! ¿Ese es quién es? ¿Ese es quién es? Es Ponte León Es Carl Es Carl Es Carl Que era el león ¿Y era bueno o malo? Malo Era malillo, ¿eh? Era muy malillo Y el cuento de los increíbles contaba desde el respeto La verdad es que está muy bien Cuento con valores Se llama eso, cuentos con valores Voy a intentar buscaros algún link A ver si lo encuentro por internet A ver dónde podéis conseguirlo Porque la verdad es que es chulísimo Y bueno, y esto es todo Espero que este vídeo os haya gustado Que os suscribáis al canal Que le deis a like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¿No, Gordi? Sí Besitos ¡Gordi! methodology ¡Gordi! 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 ¡Gordi!